En el 2009, en la ciudad de Medellín se empezó a dar una violencia inusitada, muy fuerte, otro ciclo de violencia, donde muchos de los que estaban cayendo eran jóvenes menores de edad. Según los medios de comunicación, los victimarios también eran menores de edad. Toque de Salida es un colectivo que se crea acá como respuesta a dos medidas de encierro. Una era los grupos armados. Debido al conflicto de ellos, la población no podía circular por las calles tranquilamente y muchos jóvenes estaban cayendo debido a las fronteras invisibles. Y la otra medida de encierro fue lo que propuso la alcaldía, que frente a esos crímenes que estaban pasando en la ciudad, proponían un toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana, para los jóvenes menores de edad. Nosotros pensamos que esas no eran las medidas que se deberían de tomar. Entonces, acá en el barrio se organizó todo un colectivo y se propuso frente al toque de queda un toque de salida, un concierto en la noche donde se saliera y se demostrara que podíamos habitar la noche de una forma tranquila y pacífica.